Música Y con esto solo me queda presentarles al único, incorporable, Pancho Viñachi Buenos días, buen provecho, si es que todavía no acaban de comer Primero agradecerles por estar aquí, a toda la gente, a los desconocidos, sobre todo, que los panos ya pues, ya les tocó Y a los desconocidos que no vinieron por el desayuno, también, gracias Bueno, también por la invitación, muchas gracias a la gente de Proveta y a todos los que apoyaron a esto, como ya dijo la Dani Básicamente estoy aquí porque me dijeron que hable de coraje Al principio creí que era sobre el perro cobarde, pero luego caché que no, que no tenía nada que ver Y bueno, básicamente lo que yo quería es compartirles una experiencia en la cual yo aprendí ¿Qué diablos es el coraje? Porque, o sea, viene el diccionario y en el diccionario coraje se define en dos acepciones La primera es valor, es un acto con valor Y la otra es la ira Y estas dos acepciones tienen, o sea, no son tan, tan, no son sinónimos, ¿no? Y yo no cachaba por qué Y entonces me puse a investigar y me puse a pensar en de qué diablos voy a hablar en esta conferencia Y me di cuenta por qué Y les voy a explicar por qué estas dos acepciones de coraje Tienen total lógica Y, bueno Esto es del miedo al coraje Y les quiero hablar primero de mi experiencia Esto es mi primera fractura Mis primeras fracturas de mi vida Y las únicas hasta ahora, por suerte Tuve un accidente Me caí seis metros en el río de las Cascadas de Peguche Un río bastante mediocre en realidad No tenía más de cinco metros de agua Entonces no pudo acolchonar la caída para nada Y este fue el resultado Esta es mi pierna derecha Esta es mi pierna izquierda Súper lindo, ¿no? Todo chéverísimo El paisaje Y sí, pues esto Todo esto Todo esto me tomó tres años de recuperación O sea, tres años después de esto Yo estaba medio recuperado, ¿no? Me dejó secuelas Y me dejó un montón de aprendizaje sobre todo Y eso es lo chévere de estas experiencias O sea, porque como justo decíamos hace un ratito en la mesa Donde estábamos desayunando Cuando uno llega al fondo No hay otra opción de irse para arriba No puedes ir más de abajo Y pasa exactamente lo mismo en todas las cuestiones de la vida Y es lo que te vuelve creativo O sea, cuando tú no tienes, por ejemplo, presupuesto para hacer, qué sé yo O una película o no tienes, por supuesto, para hacer alguna cosa Te vuelves creativo Y empiezas a pensar en qué hacer para que esto funcione A pesar de todo lo que está en contra Y eso me pasó a mí también Y no quiero aburrirles tanto con qué fue lo que sucedió durante estos tres años Y qué es la condición médica Tampoco soy médico Así que preparé un pequeño resumen de lo que me pasó Y el resumen es este Fractura expuesta de tibia y peroné en ambas piernas con cuadro de osteomielitis Acuda en pierna izquierda En la que se realizan varias intervenciones para remoción de hueso y tejido necrosado Dos intervenciones para fijación con tutores externos Y una para colocar un tutor para alargamiento de miembro Remoción de tutor y colocación de placa para fijar el hueso Remoción de placa por contaminación bacteriana Y el resultado es que mi heridia es controlada Pseudoartrosis y acortamiento de 5 centímetros del miembro inferior izquierda Para los que no manejan mucho terminología médica Básicamente me saqué la puta y quedé medio cojo Y si tengo acortamiento de 5 centímetros de mi pie izquierda Y eso para mí en ese momento fue un poco grave Durante todo este proceso Porque yo digo que soy actor Y cuando tú haces diablo Cuando haces este trabajo Siempre te están diciendo que tu cuerpo es tu herramienta Entonces básicamente yo tenía mi herramienta dañada Y esto suponía un montón de problemas Para mi vida y para mi desenvolvimiento Entonces tuve miedo Tuve miedo Creí que no tenía miedo Obviamente tuve miedo durante todo el proceso Cuando me caí 6 metros y me volví en mí Y vi mis piernas así totalmente cruzadas Tuve miedo Cuando llegué a la clínica Y no había Cuando llegué a la ambulancia Y no había ni siquiera una aspirina Que me pudieran dar Tuve miedo Cuando 40 minutos después Entré a la clínica en Ibarra Y el man dijo Si es que no hay alguien que me firme Alguna tarjeta de crédito o algo No te puedo atender Tuve miedo Cuando 4 horas después Logré llegar a Quito Tuve miedo Y luego cuando me dijeron Si está todo bien lastimosamente Dos meses después Cuando me sacaron el hueso Descubrieron que mi hueso estaba infectado Eso es la osteomielitis Tuve más miedo Porque te enfrentas a un montón de cosas Para empezar la osteomielitis no se cura O sea puedes controlarla Pero el hueso no tiene Irrelación sanguínea Entonces no puede atacar A la enfermedad de ninguna manera Solo tiene que crear más hueso encima Entonces tuve miedo Durante todo este proceso Y es un proceso Que me tardó 3 años En llegar más o menos A donde estoy Pero el miedo No es tan malo como parece O sea el miedo al fin de cuentas Es un sentimiento natural Es un sentimiento instintivo Que todo el mundo tiene O sea cuando tu vas a cruzar la calle Y un carro se te abalanza Tienes miedo Y eso te sirve para sobrevivir Y también te sirve como un esquema adaptativo Porque tu no te quedas ahí En la trayectoria del carro Tu te mueves Te adaptas a lo que te da miedo Y también es un método de aprendizaje Porque ahí aprendes Que no tienes que ser gil Y cruzar Cuando el semáforo está en verde Entonces aprendes con el miedo Te adaptas con el miedo Y el miedo resulta incluso beneficioso Para nosotros Y es una cosa natural El problema está Que del miedo Tienes dos caminos El uno Que es hacia el coraje Y ya les voy a explicar por qué Y el otro Que es hacia la ansiedad Que es básicamente Lo que yo llamo No un círculo vicioso Sino un círculo miedoso Porque Porque si Es un círculo de miedo Completamente Y ahí es donde empieza Lo que Me inventé Este nombre se llama El camino del coraje No estoy en un libro De Pablo Coelho Ni en ningún lado Y empieza ahí Empieza justo ahí En ese círculo de miedo En esos círculos miedosos Que tenemos Porque tu empiezas a creer Que ya superaste El miedo O sea yo tres años después Cuando ya logré Abandonar La silla de ruedas Tuve siete operaciones Abandoné el andador Abandoné las muletas Llegué a usar bastón Creí que ya había superado El miedo Pero Empecé A darme cuenta De que tenía todavía miedo Que estaba oculto En lo que Yo llamé Micromiedos Son esas pequeñas cositas Que Tú crees Que Que no es miedo Pero en realidad Es parte de este miedo En general O sea yo ya no tenía miedo Al dolor Ya no tenía miedo No tenía un poco de miedo Al dolor Porque me dolía Pero ya no tenía miedo De digamos De que me corten la pierna O de De ser miembro O de que se expanda Más la infección Ya no tenía miedo De esas cosas Sin embargo Tenía miedo De otras cosas El doctor En un punto dado Me dijo O sea Hasta ahí podemos llegar Con la rehabilitación Loco Haz tu vida normal O sea ya Suéltate Sigue haciendo tu vida Pero yo seguía En la onda De no Es que No voy a caminar mucho No voy a subir Tantas gradas Porque me duele Y no quiero forzarle A la pierna Además de un hueso Que no está al 100% Se puede volver a romper Pero son micromiedos O sea Son pequeñas cositas Que tú buscas Para escudar Tu miedo más grande No saltaba No intentaba correr No caminaba Prefería quedarme en la cama Eso es lo que yo llamo Micromiedos Y otra cosa Que está dentro de eso También son las negaciones Que tú niegas Un montón de cosas O sea Yo negaba En ese punto Negaba tener miedo Negaba que tenía miedo A hacer esas cosas Y mi negación Era como que No yo O sea Hasta ahí estoy bien Y esa es la otra Las excusas que te haces O sea Yo tengo mi pierna mala No puedo hacer esta cosa No me puedo levantar No puedo Salir a correr No mejor me quedo En la cama Necesito descansar Mi pierna todavía No está repuesta Y te pones un montón De excusas Y un montón de excusas Y un montón de excusas Y un montón de micromiedos Que te van Que te van tapando Lo que pasa en realidad Que es el miedo más grande Que no ha superado Esto pasó durante tres años Hasta que finalmente Pude caminar Como un bastón Y estaba O sea Estaba No estaba En mis mejores condiciones No solo físicas Sino o sea Después de eso tenía Estaba totalmente Estaba totalmente deprimido No la aceptaba Estaba completamente deprimido Estaba completamente decepcionado O sea Sabía que yo no iba a ser el mismo Después de eso Tenía que adaptarme O morir ¿No? Porque eso es la vida Y claro En un punto dado Cuando yo logré Volver a caminar Dije Tengo que irme Tengo que irme de viaje Me voy de viaje A algún lado Y les dije a mis viejos Porque obviamente Vivía con ellos todavía Les dije a mis viejos Me voy No sé a dónde No sé a dónde Y en mi cabeza Enferma en ese momento Dije Capaz me voy Y no vuelvo O sea Capaz me voy Y ya Se acabó ahí Y ahí me quedo Y capaz hago Alguna huevada ya Y ya Fin Porque no aceptaba No aceptaba Tener una vida Con 5 centímetros Menos en una pierna Con menos movilidad Con complicaciones Y con dolor Crónico Para toda mi vida Entonces Esa era una salida Y Por cosas del destino Y de la vida Terminé En el Tena En Napa Ni siquiera supe Todo el viaje Todo este viaje Fue como Súper extraño Porque las Coincidencias Que se fueron dando Poco a poco Me fueron enseñando cosas Al principio Cuando viajé En la noche Se sentó al lado mío Una man que no paró De llorar Todo el viaje Todo el viaje Lloraba Y lloraba Y lloraba Y lloraba Y yo decía Puta Hay personas Que están peor que yo Y claro Yo no sabía Si ayudar Y no ayudarle Finalmente La man se quedó Dormida en mi hombro Y dije Bueno Al menos Le presté un hombro amigo Así La man se bajó Cuando yo me dormí Y llegué Al Tena Me puse en un hotel No me gustó Me cambié a otro hotel Me quedé ahí hasta las 5 6 de la tarde Medio como que Viendo qué hago ¿Qué mismo voy a hacer? O sea ¿Qué mismo va a ser este viaje? ¿Para qué va a ser? Voy a volver No voy a volver Ya Me mato Al verga Y en un punto dado A las 6 de la tarde Se va la luz En todo En todo el Tena Y salgo Con hambre Y veo Al fondo de la calle Un local De tablitas Con unas velas Prendidas Y entonces Dentro Y pido mi comida Me pasan la comida Y todo Y mientras comía Me acuerdo que mi mamá Cuando antes Cuando estaba a punto de salir Me dice ¿A dónde te vas a ir? Y le digo Voy aquí al Nápoles Súper cerca Hace 4 horas Y me dice Ah, te vas a ver un shaman Y yo Nunca se me había cruzado Por la cabeza Pero las mamás ya saben Entonces el rato Que yo estaba pegándome Mi tablita Y digo ¿Qué tal si es que Me voy a ver un shaman? O sea ¿En qué tengo que perder? Y Y claro Viene el amán De dos meseras Estaba atendiendo una Y le digo Disculpe si me inventé Cualquier cosa Y que tengo que hacer Un reportaje Y me dice Si te conoces Algún shaman Y me dice Pero quiero un shaman De verdad De verdad O un shaman Así nomás Y yo No, un shaman De verdad No sé cuál es De esa categoría Totalmente aceptada En esa sociedad Pero yo quería el de verdad No querían así nomás Y la mamá me dice Mi abuelo es shaman Dice Mi abuelo es shaman Si quiere Yo le doy La dirección Le digo ¿Cómo llegar? Ahorita Y yo digo Ya, bacán De una Me fui en Bastón Hasta el hotel Cogí mi Mi libretita Volví con mi bastón La mamá me dio Las direcciones Tenía que irme a un lugar Que se llama Comunidad Mariposa Que tenía que coger Un bus y un taxi No estaba lejos tampoco Y ya cuando me dio La dirección Cerré Le dije Muchas gracias Salgo De las tablitas De esas Empiezo a caminar Y de pronto Vuelve la luz Y un niño grita por ahí Volvió la luz Y claro Uno tiene O sea Capaz no significa nada Pero estás en un Estás en un momento De tu vida Donde estás buscando Como que símbolos Y estás buscando signos Y estás buscando Qué diablos quieres de la vida Y para mí Esa era una señal Y yo dije Me voy donde esté mar No me importa Me voy donde esté mar Pero el siguiente día Seguían las coincidencias Cogí un taxi Para llegar A la comunidad mariposa Llegué a la comunidad mariposa Y le pregunto al taxista ¿Usted le conoce Que se mire Mamá Yacta? Y me dice Claro Es el que está bajando ahí El man llegó Cogió mi mismo taxi Para ir a la ciudad Me dijo Espérame Espérame En la casa Camina nomás Me dijo Camina nomás Fue todo un viaje Bueno, esa es otra conferencia Porque me demoré Eran 10 minutos De caminata Pero hacia arriba En terreno Completamente agreste En bastón Y era la primera vez Que yo caminaba 10 minutos seguidos Y en un terreno De esa calaña Y empieza a llover Y había lodo Solo había lodo Y de pronto Empiezan a asomar Los moscos Pero no los moscos De aquí de Quito Esos moscos frescos Que lo máximo Que hacen es hacer No, los moscos del oriente Claro, esos manes Que ya tienen armas Te empiezan a ver Y te empiezan a rodear Y son afrentosos O sea, yo caminaba Y había un mosco Que me rodeaba Y ahora sí ¿Qué le pasa a este man? Y ya un rato Les juro aquí un rato Y ya a los 5 minutos Dije, no ¿Qué estoy haciendo aquí? O sea, me vuelvo O sea, ya ¿Qué diablos hago aquí? O sea, me voy al hotel Prendo la tele Y sigo pensando Y estaba a punto de volver Cuando se cruza una persona Y le digo ¿Usted conoce la casa De don Casimil? Y le dice Sí Le digo Dice, ¿dónde está de aquí? Y le digo No, ya volví ahí Y le dice Ah, no, entonces Debe estar en la de más de arriba Entonces dije Ya, ya estoy aquí Subí Bueno Eso fue Toda esa historia Es mucho más larga Para resumirles La cuestión El man no volvió A las 4 de la tarde Volvió a las 7 de la noche Yo estaba en plena selva Ya no podía salir de ahí O sea, ya no se veía nada Solamente se escuchaba un Todos los animales del mundo En la selva te das cuenta De que el ser humano Es la especie introducida No ningún otro El ser humano Y el rato que estuve ahí Y el man volvió Yo le conocí ahí A un guayaquileño Que estaba 3 días Preparándose Comiendo solo yuca Y agua Para la ceremonia Con ayahuasca Y llegó este chamán Y me ve así Le explico más o menos Qué hacía ahí Le decía Quería conversar con usted Y dice Sí, sí, ya bueno Quédate, quédate Y si quieres Tú también haces el ritual Y eso obviamente También me dio miedo Yo no estaba ahí para eso O sea, yo no llegué Preparado para eso No tenía idea De qué iba a pasar eso Y me daba miedo O sea, obviamente Me daba miedo Nunca me había enfrentado A una cuestión así Y también estaba lleno Totalmente De ira Y estaba lleno De tristeza Y estaba lleno De depresión Y estaba lleno De un montón De otras cosas más Y ahí fue cuando Me di cuenta De eso que les cuento ahora De por qué El coraje significa ira Y también significa valentía Porque de toda esta ira Contenida que yo tenía Y de toda esta Tristeza Y de todas las cosas Que me habían pasado Tenía dos caminos Era aprovechar Todo ese impulso Que me daba O dejarlo hacer Y de toda esta ira Si saqué Básicamente La fuerza Para decir Sí ¿Por qué no? ¿Qué tengo que perder? Es lo que decía Ya estaba en el fondo O sea, ¿qué tenía que perder? Y entonces hice El ritual Y al siguiente día Obviamente No era otra persona Era la misma persona Pero que veía Mi condición De otra manera Con esto no Les estoy diciendo Por si acaso Que si es que tienen miedo Tomen ayahuasca Tampoco les estoy diciendo Lo contrario Por si acaso Pero lo único Que les estoy diciendo Es que es posible Que Que se necesite La misma cantidad De coraje Para abandonar todo Que para seguir Y esa es una decisión Que tú tienes que tomar O sea, y es Si es que ¿Cómo vas a ser creativo? O sea, vas a ser creativo En cómo desaparecer De este mundo O cómo abandonar la cosa O cómo vas a ser creativo Y continuar Con lo que tienes Y esto Es porque El camino del coraje Llega a este punto En el cual Empiezas a racionalizar El miedo Una cuestión instintiva Empiezas a racionalizar Y empiezas a darte cuenta Y empiezas a deconstruir Lo que te está pasando Y me di cuenta Que eso fue lo que me pasó Durante toda esta experiencia Y por ejemplo Y por ejemplo No pude Dejé de Dejé de Dejé de Pensar en estos Micromiedos Estos micromiedos Que tenían un inicio Los racionalicé Y empecé a pensar No en Qué pequeños miedos Pueden ocultar El miedo grande Que tengo Sino ¿Cuál de estos miedos Es realmente racional? O sea Es racional el miedo A no caminar Cuando el doctor me dijo Loco Haz tu vida normal No era racional De hecho Me estaba Haciendo daño A mí mismo Porque ahora Que vuelto a hacer Tear lo que Hago todos los días Calentamiento de 10 15 minutos Antes de empezar El ensayo Y todas las cosas Mis piernas se sienten Mucho mejor Mis tobillos ya no me duelen Como antes Lo que me faltaba Era caminar Lo que me faltaba Era moverme Lo que me faltaba Era Eso Actividad Entonces ese micro miedo Era totalmente irracional Las negaciones Tienes que empezar A pensar Qué te estás negando O sea Qué cuestiones Estás negando Y qué cuestiones No te están dejando avanzar Porque Obviamente es súper difícil Cuando estás negando algo Salirte de esa realidad Y decir No, estoy negando esta cosa Pero muchas veces Sí te puedes dar cuenta Y básicamente No es que estás negando Algo afuera Te estás negando A ti mismo Cuestiones Y también Puedes Ver qué excusas Son válidas Y qué excusas No O sea Yo en este momento Sé que no me voy a subir El cotopaxi Obviamente Pero También Llegaba un punto En el que yo decía No, cuántas cuadras Son tres No, no, no Yo dos cuadritas No más Y ya No, loco O sea Yo puedo caminar Muchísimo más O sea 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 con dolor O sea sin dolor Y que me vaya a costar O no me vaya a costar Da igual O sea De todas formas Yo podía hacer eso Y eso es justamente Lo que descubrí En este camino Del coraje Que obviamente Me inventé Pero esta racionalización Del miedo Te ayuda a descubrir cosas Y esa es la cosa Que te da Básicamente El aprendizaje Y al final Te hace Descubrir Qué hay detrás De tu miedo Y cómo puedes Evolucionar A partir de eso Para resumirles Todo este Todo este Este camino Me voy a apropiar De De una frase De Star Wars No sé si han visto Star Wars Si le cachan a Yoda Un man verde Así como yo Más o menos De mi estatura Pero con más orejas Bueno El man tiene una frase Una clásica frase Que dice Que el miedo Lleva a la ira La ira Lleva al odio El odio Lleva al sufrimiento Y el sufrimiento Lleva al lado oscuro Que dentro del Universo de Star Wars Tiene full sentido Para mi vida En cambio Eso es lo que dice Yoda ¿No? Para mi vida En cambio Tiene sentido Otra cosa Después de toda esta experiencia Que les cuento Después de haberme enfrentado Con un miedo real Con un miedo Instintivo En un momento Irracional En otro momento Y luego ya Completamente Superado O mejor dicho Aprendido Esto es lo que dice Yoda Lo que yo digo En cambio Y como resumo El camino del coraje Es que el miedo Lleva a la ira La ira Lleva al coraje Y el coraje Lleva a la valentía Y la valentía Te lleva a la acción Y por eso es que Coraje Tiene dos Opciones Que podría parecer Completamente Alejadas Pero sin embargo Forman parte De la misma cosa Cuando uno tiene coraje Es una mezcla Entre valentía Pero también de ira Es como cuando Sientes que tienes que salir A protestar A las calles Es valentía Pero también es ira Es como cuando Sientes que tienes que Protestar Porque no te están tratando Justamente en un trabajo Es ira Pero también es valentía Es como cuando Decides terminar una relación Que te está haciendo pedazos Es ira Pero también es valentía Y eso Y todo eso Y todo ese coraje Te lleva a la acción Y te lleva a hacer algo Y te lleva a ser creativo Y te lleva a crear Una solución Para el miedo Que tenías antes Y en mi caso Pues me llevó a A dedicarme al striptease Obviamente yo soy el de la derecha No mentira Estas son fotos De el último montaje Que hice Se llama Ladies Night Que termina como Un número de striptease En el cual yo diría Que enfrenté Casi todos los miedos Que me causó mi condición El miedo de hacer Aceptar mi nuevo cuerpo El miedo de Hacer nuevamente Esfuerzo físico Más allá de mis límites Y El miedo a A fallar Básicamente Que Tienen todas las obras de teatro Y por eso Yo les digo Tengan miedo Tengan miedo Patan Tengan miedo Tengan todo el miedo posible Tengan todo el miedo posible Pero Sean conscientes siempre De que de ese miedo Pueden llegar al coraje Y de ese coraje Pueden llegar a una acción Que no solo les puede sacar de ese miedo Y les puede hacer aprender sobre ese miedo Sino que les puede hacer encontrar Soluciones creativas A cualquier cosa Que les esté afectando En ese momento Y bueno Esa es mi experiencia Muchísimas gracias Por haber compartido conmigo Y por haberme escuchado Y espero que hayan disfrutado El desayuno Y espero que tengan miedo Y sobre todo que Lleguen al coraje Muchas gracias Yo creo que fue Fue justo este viaje O sea fue La del Primero fue justo cuando Subía hasta la casa De Don Casimiro Que era como Un camino de lodo Un camino Completamente Desvaloso Y todo Y era como Si podría hacerlo O sea puedo arriesgarme a hacerlo Pero quiero Necesito No necesitaba Pero quise hacerlo Y me enfrenté Y todo Y no me caí O sea Mis zapatos hicieron mierda El pastor llegó completamente Llego de lodo Pero Pero no me pasó nada O sea Y era justo Fue ese momento Como una inflexión De decir Tienes dos opciones Pero detrás de una Está como que Quedarte en ese estado Y quedarte en el miedo Y quedarte en ese momento De donde estás Y luego salir De esa zona de confort Y buscar capaz Algo nuevo Que te acates De llevar las cosas O al menos aprendiste Lo que no tenías que hacer Fue eso Y también decir Si bacán Me tomo la ayahuasca ¿Por qué? Y si Es como soltar Es como soltar Toda esa cosa Y si sueltas Y ya un rato dado Sientes que ya no es Tu responsabilidad Porque ya pasaste De ese límite Que te estabas Empuñando tú mismo Recién me asaltaron Por primera vez Y no fui Ni siquiera Cercano Al miedo Que tenía En este punto Y Lo que sí me dio Es full iras Y claro Y full coraje Y Pero también Aprendes A dejar ir El chorro Se agarró Del celular Y no soltaba Y yo vi Entonces estaba Coquido con las dos manos No tenía cuchillo Ni nada Entonces Yo por las vidas Fue como que No lo sueltos Es mío ¿Qué onda? Pero ahí también Aprendes a dejar ir Pues o sea Era como que Ya cuando el mamá Me quiso morder aquí Dije Se está volviendo de ex Como el mamá Dije No El mamá No tiene ni para un cuchillo Lo que toma Pero no No tenía O sea No comparaba para nada Todo lo que Hace estos tres años Porque además No era un miedo De un rato De me caí Se me piden No Fueron tres años De morir ropa la pierna Un rato dado Así Antes de la segunda De la Penúltima operación O sea Yo ya Hablé con el doctor Y le dije Doctor ¿Qué onda? Es que Ya le cortamos Nomás Y el mamá Me dijo Es una opción Pero tampoco Es ningún Paraíso O sea Una prótesis Es Es mucho más incómodo Que tener un miembro Natural Tuyo Entonces De ahí dije Ya bueno Tengo la otra cosa Luchas Operemos Otra vez O sea Creo que es Una cuestión De aprendizaje He aprendido Un montón De cosas O sea Yo creo que De hecho En el punto En el que estaba Yo en ese momento Cuando me pasó El accidente Yo creo Que no hubiera Estado Donde estoy ahorita O sea Tenía una oficina Donde Hacía video Y edición Y cosas así Ganaba Para las bielas Y para pagar el arriendo Vivía con mis viejos Estaba totalmente cómodo Pero tres años después Yo estaba convencido De que si es que salía de eso Yo tenía que salir De la casa de mis viejos Tenía que Empezar a trabajar Ya estaba trabajando Incluso antes Y creo que el beneficio Fue ese O sea Fue que te hace Así Como dice Como dice Dicho O sea Te haces más fuerte Aunque sea desde Una silla de ruedas Aunque sea desde Las muletas O lo que sea O sea Te haces más fuerte O sea Y es Es una cuestión de que Si logras enfrentar el miedo Dependiendo de cual sea Y logras salir vivo Vas a salir más fuerte Vas a salir más fuerte Y vas a salir aprendiendo Incluso si fallas Incluso si enfrentas el miedo Y no fue el camino Aprendiste algo O sea Es súper Es súper Interesante Que Hay muchas enfermedades Que yo creo Que son No inventadas Pero o sea Digo Les vuelves enfermedades A ponerles un nombre Como Que se yo La depresión Que O sea Si es que Tú cachas O sea Nuestros abuelos Nunca hablaban de depresión No hablaban de estrés No hablaban de cosas Había Obviamente que había Son condiciones que suceden Pero No estaban como puestos nombres Y ahora El problema es que Al saber qué son Al saber cómo funcionan Y todo Es muy fácil Acarrarte de eso Y yo creo que Es una cuestión De soltar O sea Del rato que ya sabes Que estás en un comportamiento Que sale del miedo Que sale de la ira Que sale de la autodestrucción Y que sale de eso Soltar O sea Y es súper fácil Es como Quieres que cambie algo Tienes que empezar A hacer las cosas distinto No hacer lo mismo No hacer lo mismo Aunque creas que Tienes una Tienes una justificación O una excusa Para hacer Porque yo conozco gente Por ejemplo Que se deprime Y empieza a hacer dieta Empieza a correr Y empieza a hacer Y vuelven fracasos Así Y es un punto Y es un punto ya Que no está bien O sea Está súper bien Hacer eso Pero no No sé Que tienes detrás Es la cuestión De me estoy haciendo daño A mí mismo Conscientemente Y con una excusa Que es Estoy haciendo ejercicio Y estoy haciendo dieta Entonces tienes que aprender El rato Lo más difícil es Es como Llegar a identificar El comportamiento Llegar a identificar El comportamiento Y llegar a aceptar Y decir Sí estoy haciendo esto Porque tengo miedo O porque estoy triste O porque tengo iras O porque estoy deprimido Pero una vez que ya logras Ver cuál es el objetivo Cambias el comportamiento Y eso toma valentía Obviamente Bueno en mi caso Era una pastilla Ya de De sobrevivencia Por un lado Pero era La experiencia que tuve Yo fue tan fuerte Que Que me inspiró O sea Que quedé inspirado Como Full tiempo O sea Full tiempo Yo me acordaba De todo lo que pasó En la selva Y todo lo que vi Y de todo lo que Me dijeron Y fue como Volví a eso Volví a eso Y eso capaz Es un dip bueno O sea Es volver al momento En el que te inspiró A cambiar Y como Verte nuevamente perdido Y como que Chuta madre otra vez Así como que Esté cayendo en la misma nota Y capaz te sirva Como tener una regresión Al momento en el que Decidiste cambiar Y eso capaz te ayude Porque te hace acuerdo De por qué estás ahí Y por qué Necesitas cambiar Y dejar la vacancia Eso sí fue hasta afuro O sea A mí me acosté full O sea De hecho Se tomó full coraje Para que yo llegue acá A las 8 de la mañana O sea Primero Pero a mí fue un shock Porque yo no O sea Yo no me esperaba Yo seguía haciendo Videos y cuestiones Y en video Y en cine Es súper fácil O sea Casi nunca Te están enfocando los pies Pero en teatro Es otra cuestión José En teatro estás ahí Estás ese rato Y si es que falla algo Falló en ese momento Y no hay como Hacer otro ratón Y el rato que me llamó Alfredo Espinosa Y me dijo Brother Queremos que reemplaces A alguien de Ladies Night Y yo fui súper sincero O sea Lo primero para mí Fue decirle Verás Loco Yo tengo una condición En la pierna Tengo un acortamiento Necesito utilizar Un zapato especial Con una suela especial Y me dijo No te preocupes Loco O sea Nosotros queremos Que tú actúes Y claro El rato que ya Me enfrenté a la obra Y me enfrenté al guión Se trata justamente De lo que dice la Dani O sea Es una obra Que reflexiona Sobre el cuerpo masculino Y por qué el cuerpo masculino No puede ser sexy No puede ser sensual Por qué el hombre No es el que tiene que Que Encantar Sí Que encantar Que seducir Y además También reflexiona Entre otras cosas Como el machismo Y otras cuestiones Reflexiona también Sobre ¿Por qué el cuerpo Tiene que ser perfecto? ¿Por qué un cuerpo Que se muestra Tiene que ser perfecto Cuando no somos perfectos? Nadie es perfecto O sea Estamos bombardeados Por imágenes De cuerpos perfectos Que son la excepción Y ese es el problema O sea Ese es justamente Lo que nos induce La enfermedad De creer Que tenemos que tener Un cuerpo Como el que vemos En las balas Como el que vemos En las películas Como el que vemos En la televisión Cuando esa es En realidad Esa es la excepción Y es la excepción Más photoshop O sea Es una cuestión Que nosotros Nunca vamos a alcanzar Que ni siquiera es real Porque además Es una cuestión Así que está quieta O que fue grabada En cierto momento Con cierta luz Con cierta técnica Y esos no somos nosotros Entonces esta obra También reflexiona Sobre eso Reflexiona sobre Un grupo de cinco hombres Totalmente dispares Totalmente imperfectos Que por necesidad Deciden hacer striptease Y que descubren En el camino De mostrarse a sí mismos No solamente físicamente Sino también Emocionalmente Y lo que tienen adentro Entonces una de las cuestiones Que sobre todo Aprendí Es de eso Y justo lo que Las llamadas del Alfredo O sea No queremos tu cuerpo No queremos tu cuerpo O sea Pero yo sabía De lo que se trataba la obra No queremos tu cuerpo Queremos tu talento O sea Queremos que tú actúes No importa Si es que Patojeas Y cojeas Si es que necesitas Un zapato especial Queremos tu talento No queremos tu cuerpo Entonces De alguna forma Si me llevó a ver Más allá de esa Caracha Es súper raro Porque encima No nos vemos O sea Estamos tan Estamos tan limitados Por cómo nos vemos Por cómo somos Por los defectos que tenemos Pero es algo que nunca vemos O sea Yo no me imagino Cómo sería la vida Antes del espejo Si teníamos Estas mismas Preocupaciones Porque Ahora las tenemos O sea Sabemos Tengo la nariz grande Soy chiquito Que se yo Pero ¿Qué pasaba antes Cuando no había espejos? Que es O sea En realidad es una mejora Porque ya nos podemos peinar Y qué se yo Pero antes de eso Debe haber habido Una vida antes de eso Donde no nos preocupaba Como nos veían Donde los demás Nos veían Y punto O sea Ya Eso es lo que hay O sea Y yo soy Por cómo soy No por cómo me veo Entonces fue un poco Por ahí El aprendizaje con Ladies Y bueno Muchas gracias Y ya Y ya Y ya Y ya Y ya